En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor esté con ustedes, les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor, hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán. Así, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramadas de la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo que se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de ustedes maestros de la ley que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado y a los que intentaron entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Hay de ustedes, maestros de la ley, que edificáis mausoleos a los profetas después de que vuestros padres los mataron. Son palabras de Jesús en este evangelio. Son fuertes las palabras que el Señor pronuncia en el mismo. Es más, durante estos días hemos venido escuchando en los evangelios como Jesús le ha reprochado a los maestros de la ley y a los fariseos su gruesa de corazón. Les ha reprochado su hipocresía. Les ha reprochado su falta de discernimiento cuando dan excesiva importancia a lo pequeño y dejan a un lado lo fundamental. Les ha reprochado su manera de juzgar a los que no piensan como ellos. Y hoy, en el evangelio, les hace un reproche más. La acumulación de la maldad contra los inocentes que desembocará en la muerte del inocente por excelencia, Cristo nuestro Señor. Pues bien, Jesús durante estos días los ha desenmascarado. Porque por fuera ellos se presentaban ante los demás como personas buenas y cumplidoras de la ley de Dios. Pero ese buenismo y ese cumplimiento de la ley, entre comillas, los hacía caer en una actitud muy censurable por parte de nuestro Señor. Y era que ellos se creían con autoridad para descalificar y para juzgar a los que no eran como ellos. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Muchas veces nosotros que nos llamamos cristianos, es decir, hombres y mujeres de Cristo, muchas veces podemos imitar esas actitudes reprochables que tenían los maestros de la ley y los mismos fariseos. Esto es, por fuera, aparentar una cosa, pero por dentro ser otra totalmente distinta. Es más, incluso el Señor que le hace el reclamo a los maestros de la ley y a los fariseos por la sangre de inocentes. Ay, Dios mío, cuánta sangre inocente se ha derramado, no solamente con las personas a quienes se les quita la vida, sino también a quienes se les niega la oportunidad de vivir. Cuántas mamás, entre comillas, muy católicas y pelimoradas, que les da vergüenza de que a su niña les quedó en embarazo, las hacen matar la criaturita que llevan en el viento. Qué pena, pero es más importante que un niño que va a nacer que la fama suya, señora pelimorada. Algún día, tal vez su hija se case en una parroquia con una cola blanca que puede llegar hasta el mismo parqueadero, pero Dios conoce el alma de la gente y ya sabe que usted, señora importante, detrás de su importancia le negaste a tu nietecito la oportunidad de vivir y lo que vos necesitás sos perdón. Pero que no lo pidan, claro está, porque está convencida de que actúo muy bien. No, es que suena horrible, mi hija es una cárdenas a ponte de no sé qué, porque ahí salen a relucir los apellidos, no, por fuera se aparenta una cosa, pero por dentro se ve otra muy distinta. Miren hermanos, en el mundo ha hecho carrera la palabra fariseo, y más allá de que eran una comunidad socio-religiosa de la Palestina del siglo I, cuando la gente coloquialmente dice, ah, cuidado, cuídate, esa persona es muy farisea, ¿qué están queriendo decir? Que esa persona es doble, que esa persona es hipócrita, que esa persona es cizañera, que esa persona es mentirosa, que esa persona no es de fiel, eso es lo que se está queriendo decir con esa palabra fariseo. Sí, lamentablemente los fariseos han quedado con ese calificativo tan peyorativo, digámoslo así, de asociar su nombre casi como un sinónimo del término falso, doble y mentiroso. Es más, ¿cuántas veces uno actúa como un fariseo? Y entonces me siento como desde una tribuna, como si fuera un juez para mirar la vida a los demás, y de paso voy diciendo, vea, eso que está haciendo esa persona yo no lo hago, es que yo no me he equivocado como fulanito sutanita. Vea padre, ese evangelio de hoy, ese evangelio de hoy, es para mi suegra, mi suegra que es una farisea padre, o es para mi cuñada, haz que sí, para mi cuñada, o para mi prima, o para mi hermana, o para mi vecina, o para no sé quién, pero no para mí, pero sí, es para ti, es para mí, es para todos. Miren hermanos, cuando uno tiene conciencia de su pecado, cuando uno tiene conciencia de su barro, que nos acompaña a todos, cuando uno tiene conciencia de lo fácil que se ensucia, uno no va a caer tan fácilmente a juzgar a los demás, y menos en rasgarse las vestiduras como hacían los fariseos. Cuando uno se conoce a sí mismo, uno difícilmente va a estar fastidiándose con los demás, o mirando a los demás, miren, yo conozco gente, y ustedes conocen gente, que se ha alejado de la iglesia, porque dicen, vea padre, yo tengo una tía, o yo tengo un vecino, o yo tengo a no sé quién, que comulga desde el atrio del templo, con la lengua tan larga que tiene, padre, pero es viperina, y saben, eso le hace daño a la iglesia, eso no es un ser, no es ser un verdadero católico, o una verdadera católica, tanta gente que es religiosa en su exterioridad, pero en su vida, nada, nada, yo no sé si es un extraño mecanismo psicológico de compensación, pero a veces hay tanta piedad exterior, pero que no está correspondida con una espiritualidad del corazón, y ustedes me preguntarán, padre, espiritualidad del corazón, y yo les digo, sí, espiritualidad del corazón, y eso qué significa, padre, que usted ame a la gente, que usted sirva a las personas, que usted sea justo en sus salarios con sus trabajadores, que usted sea una persona misericordiosa, que usted sea una persona caritativa, que usted sea una persona que se entregue y ame a los demás, el fariseo, el fariseo ayunaba para que lo vieran, daba limosna, y sabe qué hacía, se ataba unas campanitas a los tobillos, y claro, cuando entraba al templo, sonaba las campanitas por todos lados, y la gente miraba, y claro, ahí va la persona, que va a echar limosna a la alcancía, oraba para que la gente lo viera en las plazas públicas, y Jesús dice, no, no es por ahí, oración, ayuno, limosna, en silencio, porque si es para impresionar a la gente, ya perdiste el mérito, ya perdiste, ya tú dices tu premio, tu vanagloria, no, la caridad, entre más silenciosa, más hermosa, la caridad, entre más silenciosa, más hermosa, que no sepa tu mano izquierda, lo que está haciendo tu derecho, como también, no hacer nada, para disimular las incoherencias de vida, nada, yo prefiero una persona que me diga, ya padre, yo no soy la persona más piadosa, más orante, sí, amo al Señor y le oro, pero no, no soy tan piadoso, digámoslo así, pero su vida es íntegra, su vida es recta, es una persona que le hace bien a todo el mundo, que sirve, que colabora, que es justa, esa persona, a los ojos de Dios, maravilloso, en cambio, a una persona que sea muchos golpes de pecho, que blanquea los ojos, que dice que la Virgen se le aparece cada ocho días en el grupo de no sé qué, pero su vida familiar es un fiasco, y la tildan de una persona descomedida, soberbia, rencorosa, sangrona, ponzoñosa, cizañera, no, ahí no va, eso es una, eso es pura religiosidad externa, pura religiosidad barata, la verdadera espiritualidad para Jesús es trabajar y purificar adentro de nosotros, sino afuera, por eso que el Señor nos conceda, purificar toda actitud, o manera de ser de los fariseos, para abrazar la manera de ser, y las enseñanzas que nos ha dejado Jesús, en el Evangelio, que sobre todo, se resumen, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en la práctica de la caridad, en ser una persona compasiva, y misericordiosa, porque el que es compasivo y misericordioso, Dios será compasivo y misericordioso con Él. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Oremos, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, y los acompañe para siempre.